Bueno, buenas tardes. Yo me voy a quitar la mascarilla porque no me he pintado yo los labios para que no se vea. Vale, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos y todo lo que hay en medio al acto de, no es tal cual el acto de clausura, pero es la última actividad del Digo Fest 2021. Y digo 2021 porque tenemos ya planeado. Esto es como los carnavales. Los carnavales, una vez que se acaban, los carnavaleros siguen preparando ya, empiezan a preparar el del año siguiente. Pues esto es igual, ya estamos pensando en el Digo Fest 2022. Y alguna estaba pensando, ¿qué coño es el Digo Fest, Rubén? Pues el Digo Fest es el primer acto presencial del ciclo Digo, que es un ciclo de actividades sobre diversidades de género y afectivos sexuales de la oficina de producciones culturales. Nació hace un año y pico, septiembre de 2020, verano de desescalada, pospandémico, posapocalíptico, nos faltaron zombis y marcianos, pero de lo demás no nos faltó de nada. Y lo que tuvimos fue una crisis en la asociación, en la oficina de ¿y ahora qué coño hacemos, Mariloli? ¿No? Ahora que ya no tenemos espacio físico y decidimos saltar a redes con un ciclo de entrevistas mensual, era solo eso, la cosa fue creciendo, metimos nuevas secciones, nuevas actividades y nos dimos cuenta este verano de que era esencial, ahora que la gente y el mundo volvía a la vida física presencial y volvíamos a tocarnos y a respirarnos con cierta distancia de seguridad y mascarilla, pero bueno, respirarnos, al menos en espíritu. Que la oficina también y el Digo, el ciclo Digo, se uniese a esa impronta de encontrarnos físicamente. Y nace el Digo Fest. Por supuesto, el Digo Fest no hubiera sido posible sin el apoyo de otras entidades que se han sumado, como por ejemplo el Secretariado de Igualdad y el Secretariado de Cultura de la Universidad de Almería. Porque sin ellas no se hubiera podido grabar esta mañana en el aula de radio de la universidad el programa de Wisteria Lane, que podréis escuchar a las 23.30 mañana en Radio 5 y pasado mañana en Radio 5. Y sin más dilación, pero con mucha dilatación, bueno, la justa, la que cada una necesite, vamos a presentar a las invitades de esta tarde. Pido que comiencen los aplausos porque no vamos a hacer esto del ring de boxeo, de que se ha aplaudido uno a uno. ¡Ión de la Rosa! ¡Paco Tomás! ¡Gracia Trujillo! ¡Víctor Algora! ¡Y Clara y Fernando de Almería con orgullo! Y ahora, ¿dónde coño me siento yo? Ahí, vale, al lado de Víctor, qué bien. Bueno, pues buenas tardes. Me he maquillado para que no lo veáis, lo siento. Bueno, el título, digamos, de la actividad, voy a hacer así porque así los tacones se me ven mejor, foca a foca. El título de la actividad era visibilidad y referentes en los medios audiovisuales, las actes interpretativas, la academia y los medios de comunicación. Y maricón, en lo que tardas en decir el título de la actividad ya se ha pasado y vamos con retraso, con el mío y con el de la actividad. Así que voy a empezar a lanzaros, como tenemos representantes de un poco cada una de estas áreas, voy a empezar como lanzando la cuestión en sí de la visibilidad y los referentes en cada una de esas áreas a les compes que tenemos aquí. Por ejemplo, empezamos por orden de entrada, si es que me acuerdo. Es probable que no me acuerde el orden de entrada dentro de un minuto. Ian de la Rosa, muy buenas tardes. Hablemos cada una y cada una que se quite o se deje la mascarilla o haga lo que más bien le viene saliendo del higo. No os preocupéis por el tono, este es el habitual del higo. Si alguno ha visto el higo alguna vez, de repente tengo delante como a una profesora de universidad, como Grace Trujillo, y le digo, di lo que te salga el coño. Y ella responde en el mismo tono, esto es maravilloso. Ian, cineasta, creador audiovisual, guionista. Por cierto, enhorabuena porque tienes el cortofarrucas como ya en la lista corta, precandidata a los Goya. Sí, muchas gracias. Muchos. Nada, el 29 lo sabemos. El 29 ya sabemos si está inominada. Sí, exacto. Pero bueno, ya es toda una suerte y un privilegio haber pasado a esta lista de 15. Sí, la lista corta de 15. Hablábamos, bueno, empezamos un poco con las artes audiovisuales interpretativas. Esa visibilidad o referentes o falta de los mismos, ¿cómo los analizas o más o menos cómo has reflexionado? Porque le hemos pedido un poco a les invitades que reflexionen un poco sobre sus áreas para abrir fuego. ¿Cómo has reflexionado ese escenario de visibilidad y referentes en el audiovisual? Bueno, buenas tardes a todos, que no he dicho nada antes y muchas gracias por invitarnos. Bueno, una pregunta bastante extensa y voy a intentar no enrollarme mucho. Justo lo comentábamos esta mañana, ¿no? Bueno, dentro de lo audiovisual y la industria, tanto fuera de España como la interna, sí que ha habido como un… empezó a haber una especie de boom a partir de 2015, como un nuevo boom, por así decirlo, donde sí que había… empezaban a asomar en películas más pequeñas, luego más grandes, y sobre todo las series, personajes que de repente eran trans, ahora ya en 2021 estamos muy cerca de lo no binario también, personajes siempre secundarios, nunca con la trama principal, o personajes trans que tenían siempre la misma trama, que es soy trans, hola mundo, soy trans, y adolescentes, que es precioso, es bonita, pero que siempre alrededor del mismo conflicto. Luego, aquí a nivel doméstico ha llegado Veneno, que ha sido como otro boom fuerte, que no solo ha tenido proyección interna, sino que ha tenido su gran ola internacional, y que además como un personaje histórico ya, como Cristina, esta almeriense de Adra, que en su momento hizo todo lo que pudo, que nos puede gustar más o menos, porque bueno, tuvo una vida como muy complicada, y sí, ya lo muestra la serie. Pero que ha, de alguna manera, aprovechado esa ventana, y de alguna manera, también lo comentábamos esta mañana, como que abre un camino que es un camino incierto, porque sí es verdad que la industria de repente estatal, está como mirando tras el éxito de Veneno, hostia, pues estamos haciendo una serie, vamos a ver dentro del equipo de guionistas a quién podemos tener para conectar con la juventud, al final es para tener más público. Claro, te voy a pausar, porque es que yo no sé cuántas de la sala saben que este señor es guionista de Veneno. Yo trabajé en Veneno, estuve allí cinco meses, y firmé junto a mis compañeros el capítulo 3 y el 7, si lo habéis visto, el capítulo 3 es el de Torremolinos, cuando ella sale, se escapa de casa, iba a decir de la Isleta del Moro, que se rodó la Isleta del Moro, pero no de Adra. Bueno, se escapa de Adra. Yo viendo la serie digo, eso no es Adra. Eso no es Adra. Eso era Adra antes, porque como ella decía, parecía que era un boquete, ella decía que era un boquete Adra. Pues yo creo que la Isleta está bastante bien ahí, como Adra hace tiempo. Y el 7, que es el de la cárcel. Que como todo el mundo cuando digo esto, cuando todo el mundo hace este gesto de, joder, qué duro, no sé qué, cuánto lloré. Y yo ya, lo siento, también fue duro escribirlo, porque no lo encontrábamos, era complicado. Al final éramos tres pijas hablando de la cárcel y no teníamos ni idea. Eso te iba a decir, porque claro, te toca guionizar ese capítulo, te toca guionizar ese argumento, y estamos hablando de referentes. ¿Qué referentes cogéis siendo tres pijas hablando de la cárcel, que no habéis pasado por ahí? Ni la hemos olido, no. Claro, ni la había olido ni de lejos. El acebuche porque viva en Retamaa o haya ido a casa de un amigo. Porque viva en Níjar, claro. Claro. Bueno, mundo de Twitch. El acebuche es la cárcel de Almería, para la que no lo sepa. Entonces, tuvisteis efectivamente que echar mano de referentes trans en la cárcel. Imagino. O sea, ¿a qué imaginario recurrís para entrar ahí? A ver, lo que hicimos fue muchas entrevistas telefónicas. Ya había un trabajo de documentación previo a nosotras que estaba bastante bien hecho. pero sí que en la época en que venían entrar a la cárcel, que no recuerdo ahora exactamente, pero dos miles, no sé exactamente ahora, dos mil y poco, sí. No había una ley, y si me equivoco, me lo dice, que me lo digan, pero de toda la gente con la que hablamos, que fueron bastantes, hablamos con abogadas trans, hablamos con mujeres trans que habían estado en la cárcel en el momento de veneno, mujeres trans que seguían en la cárcel en el momento en el que hablábamos, que estábamos escribiendo, perdón. Y un poco la conclusión es que ahora actualmente sí que hay una ley que ampara, pero cuando veneno entró, no. Estaba gestándose esa ley. O sea, ya estaba en... Carla Antonelli, claro, Carla Antonelli nos explicó un poco esto. Y dependía, estaba un poco dependiendo de director o directora del centro penitenciario. O sea, dependía un poco de con quién te encontrase. Evidentemente, veneno sí que hace explícito que ella... Oh, a lo mejor estoy mezclando ficción, porque en el guión sí que hicimos explícito como que ella que se hubiera sentido más a gusto en un módulo de mujeres, pero no la metieron. Y bueno, ella en vida llegó más lejos, estuvo a punto de... No sé si llegó a denunciar al centro penitenciario o el centro penitenciario denunció a ella por... No sé si es como perjurio, no sé... O sea, calumnias. Calumnias, probablemente. Perjurio es otra cosa. Sí, calumnias. Entonces ella se tuvo que retirar. Ahí hubo un... Ella siempre dijo que sufrió violencia, maltrato y... Y que la medicaban. Claro, Veneno tuvo una vida muy complicada y cuando entró a la cárcel y cuando salió de la cárcel, ya, claro, estaba hablando de una persona bastante destrozada, ¿no? A muchos niveles. Entonces, entre lo que pedía un poco la cadena, el imaginario, que evidentemente estaba ahí nuestro, de películas de cárceles, mujeres trans dentro de la cárcel, y lo que recibíamos de esa entrevista, pues hicimos el guión intentando mostrar sin... Pero manteniendo la dignidad de los personajes, ¿no? Cosa que era complicada porque no queríamos suavizar, no queríamos decir aquí no pasó nada, pero tampoco podíamos asegurarlo 100%, puesto que en la vida real nunca se pudo asegurar 100% a nivel judicial, ¿no? Entonces, esto es un poco que hablábamos esta mañana, ¿no? Como... ¿Cómo prueba? Y más dentro de una cárcel, siente veneno, que te han perdido el respeto, que eres trabajadora sexual y todo el mundo te toma, puede hacer contigo lo que quiera y además trans, o sea, es que claro. Credibilidad sub cero, ¿no? O sea, ya no... Claro, no, no. Si ya... Sub cero, es negativo. Claro. Bueno, y cómo la trató la tele, ¿no? Luego, cuando salió y todo. Y cómo acabó, al final. Entonces, bueno, pues una mezcla entre eso y claro, también manteniendo una ficción narrativa que enganchase, porque al final estás contando una historia que tienes que hacer que el espectador esté dentro, ¿no? Como está hablando de una historia para Tres Medias, una serie, que no es algo experimental, es algo clásico. No, ya lo he visto. Engancha, engancha. Me la vi entera en la noche. Entera, entera y vera y mojaca. Gracias. Continuamos. Además, hablando de, tirando de las artes, me gustaría también como, ya, siguiendo con el recorrido. Sí, fíjate, al final no voy a ir por orden de entrada, voy a ir por orden de tomicoño. Ya está. Pero bueno, por temática. Ahora volveremos también a las artes audiovisuales y un poco a cómo se lee esa visibilidad o esos referentes o falta de en todos los medios. Pero me gustaría, a las artes interpretativas, tenemos aquí a un autor y compositor y cantante como es Víctor Argora. Buenas tardes. A ti no te gusta, yo lo sé, pero para algunos referentes eres tú. Y la etiqueta, se hablaba esta mañana. Vais a escuchar mucho lo hablábamos esta mañana, ¿vale? Esto va a ser como una especie de leitmotiv de todo el acto porque esta mañana se han grabado los dos Wisteria Lane y se van a repetir algunos temas que podréis escuchar mañana por la noche y pasado mañana por la noche en Radio 5, los programas que se han grabado esta mañana. Pero como hablábamos, precisamente esta mañana y en el coche, etcétera, te ponen la etiqueta de artista LGTBI, referente, etcétera, y como que te... No te molesta, pero te escama un poco, ¿no? No, no me molesta, lo que pasa es que yo empecé a hacer música sin pretender ser un referente ni de reivindicar nada y claro, mis letras hablan de una forma súper explícita de lo que yo soy, de mis emociones, entonces yo entiendo que para mucha gente puedan ser un referente, pero yo nunca lo he pretendido y cuando yo empecé a hacer música, hace ya, pues no sé, fue como en el 2005 o algo así, yo no entendía muy bien esa etiqueta de artista gay, artista LGTBI, porque, por lo que te estaba diciendo, porque yo no pretendía, yo simplemente describía mi vida y hacía canciones sobre lo que yo sentía, con el tiempo he comprendido que eso puede ayudar a mucha gente y lo he aceptado y me parece estupendo que pueda ser un referente, pero ya te digo que nunca lo he pretendido y ya está. Esa conciencia, o sea, ese de repente ser consciente de que esto puede ser así, de que el ser referente no lo eliges tú, sino que otra persona te hace referente o a ti o al contenido de lo que creas. ¿Ha estado más presente que en otros trabajos en este último que acabas de sacar que es Podium? Lo voy a decir otra vez, acaba de sacar disco y se llama Podium y es la puta hostia. Ha estado, todos estos temas han estado presentes siempre, porque yo nunca he hablado en tono neutro ni nada. Lo que pasa es que con la perspectiva de los años las cosas se te presentan mucho más claras y puedes hablar de ellas con muchísima más claridad. Entonces, este disco trata temas muy concretos que hace años no los hubiera podido contar de una forma. No los podría haber contado bien y ahora es que los pues eso es lo que te digo los años me hacen contarlo bien. Ya, como atreverte a contarlo y decir ahora sí como que tienes ya toda la construcción madurativa apropiada para hablar de ello. Estoy preparado para hablar de ello y por eso lo he sacado. Y ser consciente de que estás hablando de ello porque igual en discos anteriores son los primeros. Los discos anteriores lo contaba de una forma como más visceral más por encima y aquí este disco es como más conceptual sobre esto. Y más reflexionado en el contenido. Más reflexionado exactamente. Más reflexivo en ese aspecto. Pues las artes interpretativas las artes visuales y audiovisuales etcétera en realidad hacemos entre poco y nada si no hay nadie que las comunique y ahí entran los medios de comunicación. Muy buenas tardes Paco Tomás ¿qué tal? No digamos representante pero no sé si lanzarte el micro o cómo lo hacemos. Has asustado a Gracia Trujillo. Enhorabuena porque es complicado. A esta no la asusta nadie. Paco Tomás director y locutor y presentador de Wisteria Lane podéis escuchar el programa todos los sábados y domingos a las 23.30 en Radio 5 es una maravilla lleva 12 temporadas 12 temporadas madre mía el mal muerto no estaba todavía ni enfermo cuando empezaste con Wisteria Lane no había ni matrimonio igualitario claro ese momento de repente en Wisteria Lane segunda tercera temporada en el que cae esa bomba de repente bueno y en general esa bomba y muchas otras en tantísimo tiempo habéis hecho un recorrido no solamente en Wisteria Lane sino tú mismo como comunicador como periodista como profesional de los medios de comunicación de haceros eco de los referentes en el medio artístico en la producción artística y luego social política etcétera que van apareciendo camino jodido imagino pero quizá también muy gratificante ¿no? hombre siempre gratificante pero también sobre todo porque me sigue reafirmando en mi defensa de lo público y entonces yo creo que estamos muy concienciados en este país de la importancia de una educación pública de una sanidad pública y no tanto de unos medios de comunicación públicos y de lo que eso significa es verdad que vivimos en un país en el que los partidos políticos sienten que cuando ganan las elecciones le regalan una tele y una radio pero eso no es verdad o sea detrás hay un equipo de profesionales que están sacando una información en la que no importa la publicidad no importa el EGM cuánta gente te está mirando y a cuánto vas a cobrar los anuncios y donde hay una profesionalidad que está por encima de todo entonces me parece que hay que empezar a valorar y si la gente empieza a valorar los medios de comunicación públicos del mismo modo que lo hace con la sanidad o que lo hace con la educación esos políticos que intentan aprovecharse de esos medios de comunicación públicos se lo pensarán dos veces si se dan cuenta de que la población está vigilando entonces es muy importante que no asumamos que el político de turno llega y se hace cargo de la televisión pública sino que reivindiquéis todos yo también ese espacio público que es vuestro y que tiene que dar un lugar a todo eso entonces evidentemente Wisteria Lane un programa LGTB solo tiene sentido en la televisión y en la radio pública entonces ¿ha sido complicado? sí, ha habido momentos complicados pero estamos resistiendo si es que además la población LGTB si de algo sabe es de resistir sí, de resistir y de sobrevivir nos agarramos a lo que haga falta precisamente como estábamos hablando de referentes y visibilidad esa visibilidad creo que queda con lo que acabas de decir bastante clara es decir es un medio de comunicación público con todos los apoyos de un presupuesto que sale de los presupuestos generales del Estado y todo lo que ello supone de hecho se ha podido esta mañana grabar el Wisteria Lane desde la Universidad de Almería porque era Radio Nacional de España si llega a ser otra radio con subcero presupuesto de Cuenca ni con el apoyo de la Universidad lo hubiéramos podido hacer sin embargo la otra pata de esta actividad además de visibilidad que está clarísima en un medio de comunicación sobre todo con el apoyo de unos presupuestos generales del Estado es el referente yo al menos sí me encuentro entre mis amigues en redes sociales que Wisteria Lane sí es un referente pero tú y yo hablábamos hace un año y pico en el primer digo en septiembre de 2020 que era muy peligroso autorreconocerse referente entonces ¿eso entra en conflicto? es decir sabes reconoces eres consciente de que Wisteria Lane y por tanto tú como conductor es considerado un referente para ciertas personas y colectivos y a la misma vez sigues pensando bueno es peligroso autorreconocerse referente a mí lo que me preocupa es entrar en Twitter y ver que una persona escribe Pedrito Pérez queer referente tú no eres referente de nada quiero decir nadie decide ser referente yo no decido ser referente ni Gracia ni Ian ni Víctor ni los compañeros de de Almería con orgullo quiero decir pero sí o sea que seas un referente depende de los demás los demás son los que en un momento determinado de su historia sienten que tú les animas a hacer algo a dar un paso a entender una determinada idea a cuestionarse algo que no se habían cuestionado entonces ellos te eligen a ti tú no eliges a nadie y luego a mí me parece que es muy importante dentro del colectivo y que creo que es una lucha que tenemos que empezar a a pelear es la del referente como te diría no perfecto la imperfección del referente a nosotros se nos exige que cuando somos referentes tenemos que ser pulcros o sea nuestra familia tiene que ser ejemplar nuestras parejas tienen que ser ejemplares nuestras conductas en el trabajo en el ámbito laboral cuando salimos de fiesta tienen que ser ejemplares porque si no ya estamos cuestionados entonces no o sea tenemos derecho a ser imperfectos porque si yo no puedo equivocarme entonces no soy libre claro o sea con veneno empieza a cambiar eso no porque de repente había gente que decía o sea recordemos que veneno estuvo muy mal vista dentro del colectivo y de la población LGTB porque daba mala imagen entonces ahora se está reivindicando a veneno incluso hay gente que ay es que veneno es que no era la mejor imagen bueno es que tenemos derecho a ser imperfectos porque es que todo el resto de la población puede ser imperfecta cuando quiera y nosotros no nosotros tenemos que ser perfectos perfectas perfectes oye comeme ya el coño o sea es que no que no puede ser es que no puede ser porque no estamos en igualdad de condiciones entonces no puede ser ya está ya me ve me vengo me ve ya está ya ya me vengo para arriba le paso a gracia ya que ya me ve ya está Paco de repente ya está ya está ya está ya está ya está vale tenemos café yo me estoy arruinando el maquillaje con el café pero no pasa nada voy a pasar a gracia pero antes al hilo de lo que decía de lo que acaba de decir Paco de que tenemos que ser perfectes me ha recordado algo que estábamos hablando ahora mientras fumábamos en el jardincito y que has dicho esta mañana Víctor de que claro ciertos sectores de la población comenzamos ya con el contador en negativo empezamos ya en negativo no se nos pueden dar cuando se habla de las mismas oportunidades no se puede hacer desde un punto de vista neoliberal capitalista de tres pa ti tres pa ti tres pa ti porque tú empiezas en más tres y yo empiezo en menos uno era un poco lo que querías decir esta mañana cuando decías yo nací perdiendo si nacemos ya con desigualdad de condiciones y nosotros tenemos siempre que demostrar más siempre o sea es lo que es lo que decía esta mañana básicamente nos planteamos cosas vale nos planteamos cosas que una persona heterosexual no se plantea y gastamos mucho más esfuerzo en cosas que una persona heterosexual nunca va a gastar entonces enfocamos exactamente si no hay nadie racializado en esta mesa exactamente si si bueno claro eso suma todavía más exactamente habla por ti si claro todo va todo va sumando yo soy lumpen cariño aquí hablando en términos marxistas ahora voy a hacer así primero porque le estoy dando la espalda todo el rato a las compañeras de almería con orgullo me va a parecer que estoy pelada con ella y no ahora vamos con vosotras pero antes quería pasar a otra de las vías de las patas que habíamos abierto en esta actividad que es la academia desde la academia hay unos planes unas estrategias pedagógicas muy establecidas yo tuve un profesor de didáctica que me dijo una vez date cuenta que si traemos a un maestro del siglo XIX aquí coge y se pone a dar clase si traemos a un profesional de cualquier otra profesión del siglo XIX aquí no sabe desempeñar su labor sin embargo ha cambiado en algunos aspectos la educación y la enseñanza tan poco que si tú traes a un maestro o una maestra de 1889 y ve una pizarra una tiza unos alumnos y una mesa se pone a dar clase entonces en ese a ese respecto y hablando de referentes y de visibilidad en el mundo transmaribollero claro ¿qué supone esa falta de avance o de transformación en la metodología pedagógica con todo el meollo del hermetismo que tiene o que ha tenido hasta hace poco la propia academia con el tema transmaribollero o sea si ya avanzar es complicado avanzar en este tema ¿qué? Bueno buenas tardes a todas y todes antes de que se me olvide voy a empezar por los agradecimientos ¿no? Almería con orgullo a la gente de la oficina a la universidad que nos ha acogido esta mañana ¿no? y especialmente bueno a Carlos y a Rubén compañera activista de nuestra asamblea Transmaricabollo de Sol de Madrid por esta maravillosa moderación que nos está haciendo en esta mesa ¿no? estoy súper contenta de estar aquí contigo porque bueno pues estamos en tu tierra que siempre estamos en los madriles ¿no? así que muy contenta de estar aquí en Almería ¿no? bueno vaya pregunta me planteas es un poco la pregunta al millón ¿no? de qué hacemos ¿no? para empezar yo diría pues algo que comentaba esta mañana en la radio que es que cuando hablamos de la academia creo que deberíamos empezar a decir más academias ¿no? en plural porque si no pensamos muchas veces la academia como la universidad ¿no? como si fuera una cosa así monolítica inexpugnable que en cierta medida lo es en muchas cosas ¿no? pero creo que hay mucha gente que estamos en la academia hay muchas academias posibles también que estamos peleando por ellas hay muchas precariedades en la academia mucha jerarquía en la academia estamos muy solas muchas veces en la academia pero también estamos gente que estamos intentando pensarla de otra manera ¿no? y hacer en el día a día bueno pues por ejemplo incluir todas estas temáticas nuestras intentar enseñar de otra manera utilizar otro lenguaje ¿no? este tema que tenemos tan ahora sobre la mesa otras metodologías etc. ¿no? entonces yo creo que academias también porque en la academia estamos gente que somos activistas ¿no? somos activistas y damos clase e investigamos en la academia y creo que esto marca bastantes diferencias ¿no? con otras compañeras compañeros ¿no? creo que uno de los retos por lo menos para mí es el de acercar ¿no? es el de acercar los ámbitos de la academia de los activismos ¿no? la academia la calle lo social los medios las instituciones ¿no? tenemos un reto en comunicar en trasladar en hacer de la gente pues esto que investigamos y que enseñamos o sea como desbordar las eso las paredes de las aulas y de la academia ¿no? para mí esto es fundamental entonces bueno ¿qué hacemos? pues es muy complicado ¿no? yo creo que seguimos en la batalla por incluir todas estas temáticas tanto en la docencia como en la investigación nos queda muchísimo la verdad a nivel de grados es realmente a veces desolador yo doy clases en una facultad de educación y en los grados de educación ¿no? infantil primaria en educación social en pedagogía nos faltan muchísimo estos temas entonces seguimos todo el rato con un poco con el voluntarismo del profesorado ¿no? por ejemplo yo soy una de las que claro en plan guerra de guerrillas estoy todo el rato incluyendo pues esto ¿no? hablar de familias de géneros y sexualidades de la mirada interseccional pero si no es porque realmente somos gente concienciada que vemos esa posibilidad muchas asignaturas es que ni ni contemplan estos temas parece mentira ¿no? cuando estamos formando a futuras futuros formadores gente que va a ir a los centros educativos ¿no? esto es súper importante pero bueno también decía esta mañana para que no parezca que el panorama es tan negro y desolador no creo tampoco que sea tan negro porque estamos intentando y haciendo muchas cosas ya desde hace tiempo creo que también es cierto que hemos ido avanzando ¿no? o sea que que nos queda mucho pero yo por ejemplo en los últimos tiempos ya veo gente que está investigando un montón de gente que está investigando sobre estas cuestiones por ejemplo en la última edición del congreso Maricornes que me regalaron esta maravillosa mascarilla con el unicornio rosa que me la he traído para acordarme de mencionarles también pues esta iba a ser la tercera edición ha sido la segunda yo fui a dar una de las conferencias y ha sido la segunda porque el año pasado estábamos con la pandemia pero me encanta este congreso porque ha evidenciado que hay muchísima gente investigando sobre temas feministas de género LGTBI en la academia o las academias ¿no? o sea hay un montón de gente con TFGs con TFMs con Tesis en Marcha que parece que a veces somos cuatro ¿no? y de cuatro nada este es un congreso autogestionado que tiene un montón de mérito ¿no? porque no tiene prácticamente fondos y es impresionante la cantidad de gente que presentó ponencias de mesas redondas o sea que tenemos ahí una masa crítica súper potente ¿no? así que bueno nos queda mucho recorrido pero creo que creo que ya está en marcha mucho ¿no? y ya no sé hay gente que ya venimos investigando en estos temas desde hace años creo que también hay que visibilizar más los trabajos que ya están ¿no? reconocerlos porque esto es importante también sí a eso iba también bueno iba primero lo de maricorners pero como ya lo has lo has mencionado tú pues fenomenal pasa lo siguiente que es precisamente esa visibilidad esa visibilización no solamente de trabajos que se están realizando ahora y cuando hablo de trabajos no estoy hablando solamente de grados o o TFM o TFGs sino de trabajos en general de labores y tareas que se están realizando al respecto sino otras que están hechas y que por el momento en el que se hicieron no tuvieron la plataforma y el altavoz que podrían tener ahora es decir se trataría no solamente de seguir generando lo que se está generando que es súper necesario para quienes están y quién vienen sino que lo que había rescatarlo y ponerlo de nuevo con el foco ahí ¿no? Sí sí rescatar trabajos que hizo gente que sí alguna tesis doctoral hay ¿no? de gente que no la defendió o no pudo continuar con la investigación o no encontró un espacio en la universidad ¿no? y claro que sí todo eso tiene que estar reconocido de alguna manera ¿no? y todo lo que lo que hemos ido haciendo ya yo creo que desde los años 90 en adelante mucha gente está peleando dentro del ámbito académico por empujar estos temas ¿no? entonces hay que reconocer lo avanzado y como decíamos esta mañana y pelear ¿por qué no nos echen para atrás? que estamos en un momento muy complejo ¿no? con todos estos temas ¿no? Hablando de bueno de desbordar las paredes de las academias de las aulas de las universidades de los centros educativos en general claro el objetivo de esos desbordes es llegar a los márgenes esos márgenes de los que alguna vez hemos hablado también en el Digo con varias y en esos márgenes se encuentra también la sociedad civil organizada precisamente por eso porque mucha gente en esta mesa que se se plantea como un conversatorio grupal sobre las academias solo académico medios de comunicación artes interpretativas audiovisuales etcétera pueden pensar y una asociación activista ¿qué tiene que contar? claro el objetivo de todo esto es esto o sea es que se desborde hacia quienes tienen que leer ese trabajo reconvertirlo y gritarnos a quienes nos dedicamos a los medios de comunicación nos falta esto ¿no? Buenas tardes Clare Fernando de Almería con Orgullo ¿cómo lo veis pasar? ¿les un micro un algo un yo que sé un dildo un yo que sé ¿cuál es el micro y cuál es el dildo? da igual nada vale aquí que no falte bueno la rueda de prensa ¿qué tal? bueno gracias por dejarnos que nos sentemos aquí y ¿no se escucha? ah bueno es que bueno que muchas gracias por dejarnos que nos sentemos aquí pero bueno quiero decir muchas cosas la verdad de todo lo que habéis dicho y y quiero que primero entendáis de dónde venimos que eso creo que es lo básico al final la Asociación Almería con Orgullo no dejamos de ser gente de la calle porque cada cual con su vida ¿no? tenemos carreras pues nuestro trabajo nuestra historia y y hay algo curioso de todo lo que está hablando de referentes de tal que muchas veces a lo mejor creemos pero luego no son realidad o no lo vivimos así en la calle y la realidad es mucho más compleja y nos damos unos palos mucho más grandes de todo esto y muchas veces rechazamos referentes porque ya no hemos llevado muchos palos también un poco en referencia a lo de la perfección ¿no? pero lo que quería decir sobre todo es que al final faltan muchos referentes pero faltan muchos referentes que apoyen realmente la lucha para nosotros es súper difícil súper súper difícil que gente o sea sí la gente no escucha o viene cuando les pedimos que vengan hasta cierto punto ¿no? cuando llega el momento en el que ya a lo mejor no le interesa estar en esa mesa que habíamos invitado y eso pasa bastante gente que nos dice sí yo voy pero tengo un precio y le dices guau pues estaría bien pagarte pero es que no aquí no cobramos nadie y esa es la realidad ¿no? y al final claro ahí cuando se destapan los referentes ¿no? cuando te das cuenta de que no quieren venir donde estás tú donde al final estás sola estás trabajando por cambiar todo y estás sola y al final decía bueno es que hace falta materializar en la calle yo creo que tendría que ser el concepto al revés lo que está en la calle debería materializarse arriba porque si no siempre estamos lo mismo siempre estamos una gente de aquí nos dice cosas y nosotros tenemos que replicarlo como si fuésemos loros cosa que no por suerte no somos entonces creo que el concepto debería cambiar y un poco lo que estabas diciendo me gustaba porque era esa la necesidad hay que acercar los que estamos en la calle a los que no estáis en la calle o no estáis de la misma forma en la calle perdonad pero ahí creo que sí que es cierto que no estamos de la misma forma para escuchar lo que estamos viviendo cuál es la realidad porque muchas veces nos pasa también a nosotras veces que nos metemos en un quietito en una zona de confort en la que creemos que bueno pues la cosa ha mejorado tal pero luego te das cuenta de que llega un instituto y un profesor te dice que se puso a llorar porque el alumnado le insultaba un profesor llorando delante del alumnado se imaginan porque le insultaban que o chavales lo que te vamos contando antes también de 12-13 años que te dicen que ellos nunca van a tolerar algo así porque es pecado y vas al infierno y esa realidad es la realidad que al final vivimos es la realidad con la que tenemos que enfrentarnos día tras día intentando la pedagogía trabajando en las calles y desde lo más base lo más bajo no vamos es que es pero al abajo lo bajo todo lo que está en el suelo entonces yo creo que el problema de los referentes o lo que nos cuesta muchas veces tener un referente porque me preguntas ¿quién es tu referente? yo sinceramente no sé responderte a eso no sé responderte te puedo decir referente histórico que para mí son increíbles pero a día de hoy que te digo un referente yo qué sé tengo referente activista de compañera ¿no? pues yo qué sé te puedo decir alguna mejor que conocéis más Elisa Col por ejemplo no sé si la conocéis más pues puede ser un referente para mí pero no se acercan más allá no son más diferentes que activistas compañeras que trabajamos en lo mismo y luchamos por lo mismo ¿por qué? porque al final pasa esto ¿no? al final sentimos que si yo tengo un referente que sí esta persona está en la televisión ¡guau! increíble mi referente pero luego a la hora de la verdad mi referente no me va a escuchar y ahí está ¿no? el problema y bueno es un poco un referente bueno buenas tardes quiero también dar las gracias por invitarnos a esta mesa redonda y bueno ya solo por añadir un poco lo que ha dicho al discurso que ha dicho CER creo que también es importante saber en mi caso por ejemplo mis referentes son muchas de mis compañeras que estamos en la asociación trabajando día a día y que llevamos a nuevos espacios bueno pues charlas talleres ¿no? hacemos un poco ese activismo y esa difusión y creo que también tenemos que poner el foco en nosotras ¿no? como asociación y cuidarnos y bueno al final es coger una una importancia y y un pues sí una referencia también en lo que escuchas de tu compañera en lo que hablas en lo que vive al final que bueno es lo importante sí a ver al hilo yo a ver he sacado el móvil no porque sea una maleducada que lo soy pero por ir un poco marcando tiempos un poco controlando tiempos porque queríamos hacer un pequeño receso antes del momento abrir la tormenta de preguntas a todo el mundo que seguro que ya más de una está ahí a ir a mí me gustaría preguntarle a no sé quién tal cosa para que lo podáis reflexionar diez minutitos hablarlo entre vosotres ahí abajo unos diez minutitos luego volver y dispararnos sin piedad pero antes de eso quería recordar por ejemplo una charla la charla que tuvimos en el primer digo Paco y yo hace un año y pico hablando de referentes precisamente con este tema me ha recordado la intervención de Fer y de Clara cuando han dicho mis referentes son mis compañeres que también hablamos de eso primero nosotras tampoco nacemos o sea no somos nadie no nacemos ya en un en un y bueno en un podium iba a decir fíjate que bien traído en un podium hemos estado ahí seguimos estándolo vamos ya aquí hay gente que además de cantar actuar y tal trabajamos en tiendas de ropa y en y en tiendas online de regalos etcétera pero sí que hablamos que referente efectivamente claro igual ese es el error porque ser famoso es que a lo mejor mi referente es mi el panadero de mi barrio que con su pluma atendía constantemente con todos los ataques que sufría dentro del barrio pero atendía su barra de pan diciendo que quieres maricarme cariño mi vida que es lo que te pongo hoy y yo de pequeño dije hostia ese es mi referente o sea es que cuando hablamos de referente siempre es Bowie no hace falta que sea famoso es que tu referente puede ser tu vecina de al lado tu compañera en el grupo activista es que es esa idea que hemos compuesto de referente la que hay que también cuestionar en muchos aspectos ¿no? incluso hay muchos referentes o que entendemos como referentes hoy que se levantan por la mañana diciendo voy a ser referente y entonces se levanta y se hace un vídeo y entonces dice voy a hacer un vídeo sobre o sea es como que está haciendo oposición a referente y es como pero esto no tiene sentido que salen cada seis meses ¿no? como las de correos hay que cuestionar eso ¿no? o sea porque siempre hablamos de referentes y es nombres de famosos no tienen por qué ser famosos yo estuve hasta anoche hasta anoche no pero hasta antes de anoche a esto de incluir en esta mesa la pregunta ¿y cuál es tu referente? y al final dije que asco me doy o sea que en serio ¿qué pollas haces? haciendo esa pregunta porque bien como bien decían las compas de Almería con orgullo yo que te voy a contar ¿quién es tu referente? Elena y tú dices vale ¿y quién es Elena? no nos importa en esta mesa bueno pues ah pues igual ¿sabes? un aplauso para Elena que es referente seguro de alguien referente referente tengo la boca tengo la boca como un buzón de correo puede haber dicho cualquier otro nombre fíjate pero mira yo quería comentar una cosilla con esto porque me ha gustado mucho lo que lo que decíais de claro esta idea de fíjate un poco como las académicas las teóricas o el espacio como de la reflexión teórica y luego el activismo como que estamos ahí en la calle ¿no? en la realidad ¿no? yo creo que una de las cuestiones que venimos planteando desde hace unos tiempos por ejemplo desde todo lo que son las teorías queer o los feminismos queer transfeminismos y tal es la ruptura de esas barreras ¿no? esto de la teoría frente al activismo o la academia frente a la calle no, no, no es que muchas estamos en ambos sitios y peleándonos mucho además dentro de la academia que no es precisamente un sitio muy friendly para muchas de nosotras ni muchísimo menos ¿no? yo os podría contar mil anécdotas de batallas y las que me quedan ¿no? entonces creo que esto es súper importante porque por ejemplo para mí lo de estar en la academia tiene todo el sentido porque soy activista también ¿no? y esa conexión con la realidad ¿no? como muy bien decíais ¿no? si no muchas de las cosas que hago es que no se perderían un poco eso el sentido ¿no? para mí la enseñanza también es un espacio activista ¿no? y el introducir todos estos temas y el intentar pensar de otra manera es una forma de activismo también ¿no? dentro de las aulas lo visto de los referentes es que es muy tramposo también ¿no? porque definamos referente para mí los referentes siempre han sido compañeras activistas compañeras activistas que han estado peleándose que algunas llevamos ya unos cuantos años ¿no? y que son las hermanas las compas en la calle que hacen cosas maravillosas que dices ¡jo! que guay que bien te ha quedado este manifiesto que bien este cartel y que esto es para mí ¿no? luego es cierto también que por ejemplo ahora que tenemos a este sector feminista que está un poco desatado con esta cosa transexcluyente tan peligrosa ¿no? el otro día por ejemplo Judith Butler que muchas veces la mencionamos y a veces decimos ¡ay! que no hace falta leer a Butler no, no hace falta leer a Butler pero Butler escribe cosas que nos han aportado mucho y el otro día publicó un artículo en The Guardian que luego se ha traducido que es genial ese artículo para decir oye ya está bien desde este sector feminista transexcluyente que está siendo realmente fascista bueno pues se le tiró encima vamos medio planeta y entonces otra teórica también también activista que es Sara Ahmed publicó un artículo saliendo en su defensa echándole un cable solidario maravilloso un artículo que está también traducido y que si queréis no sé os puedo incluso hacer llegar o lo chequeáis que es genial y entonces dije ¡jo! qué maravilla tener a estos dos referentes aquí sí que sí dos mujeres a las que hemos leído nos han inspirado y tal qué maravilla tenerlas de nuestro lado porque una se dice menos sola entonces para mí estas son las referentes son las compañeras activistas pero también son estas otras que no son precisamente unas mujeres elitistas por mucho que se les critique por ahí Butler por ejemplo es una persona que dentro de estar en la academia es una persona muy generosa y esto me lo sé de muy buena tinta de seguirla durante muchos años y tener gente que ha trabajado con ella conocida que siempre se preocupa por la gente por ejemplo que investiga con ella que luego tenga un trabajo que tenga una beca que tal en fin que para mí esto por ejemplo también son referentes o sea que quizás quitémosles esa parte de como decía Paco yo nunca diría yo soy un referente es que esto me parece no sé como yo creo que me lo voy a poner en la bio me lo voy a poner en la bio de Instagram esta noche exacto no os lo pongáis porque esto es horror pero que las hay y que creo que son las que aportan a la cosa colectiva estas son no sé si quizá un poco esto sí que no os voy a preguntar quiénes son vuestros referentes obviamente eso me lo quité de la cabeza hace tres días pero sí quién está más o menos de acuerdo un poco con esa última reflexión que acaba de salir de que los referentes quizá más o menos conocidas son los que nos hacen sentir en nuestra lucha diaria menos soles o sea es decir para qué sirve un referente igual la pregunta es esa para qué nos sirve a cada una un referente igual es para no sentirnos al hilo de lo que decíamos antes de que nacemos ya perdiendo nacemos con el contador en negativo y la soledad y el estar perdides igual es como ya la casilla de salida de las personas transmariboyeras un referente puede ser y esto sí lanzó la pregunta puede ser una ayuda o una herramienta humana para sentirse menos sola a ver un referente entendiéndolo como lo estábamos hablando dentro de lo que son las compañeras sirve porque al final claro todas las personas del colectivo lo hemos vivido pues ya sabéis lo que voy a decir estar más solas que la una es decir hemos tenido problemas en los institutos hemos tenido problemas con las familias con los que eran amigos y luego dejaron de serlo y para qué sirven los referentes pues sirve cuando estás en esa situación tú llegas a un espacio que de pronto te creías que no existía pero existe pero está y das con gente que dice wow esta gente sí me representa sí me siento cómoda como para ser yo y expresarme como soy y ahí están los referentes es decir si yo qué sé en mi caso personal yo cuando salí del armario no me gusta nada no te preocupes esta mañana nos hemos cagado en los armarios 28 veces pero para que lo entendáis cuando sales te encuentras en un mundo completamente hostil más que antes que cuando te escondías muchísimo más cuando has seguido el camino de las dos a las amarillas no has llegado a la ciudad esmeralda exactamente entonces dices wow si estaba como más cómodo ahí escondido que ahora que ahora que me muestro y de pronto encuentras espacios donde te puedes no sé simplemente hablar y decir todo aquello que nunca has dicho y que te escuchen y que te acompañen ya dices wow sí para eso siempre lo referente por eso es un poco lo que hablábamos de la necesidad y en parte también de lo que estaba diciendo de la necesidad de esa propaganda por el hecho que es como una cosa que me gusta muchísimo tener en cuenta y es ese esos referentes de plástico un poco creado un poco desde el capitalismo más rancio es decir vale sí muy bien qué bien todas esas palabras todo lo que me muestras pero necesito algo una praxis necesito algo que esté donde yo pueda palpar y eso al final la única forma de encontrarlo donde es el colectivo la única realidad y ahí está a eso sí lo referente creo que es para lo único que sirve realmente que no es poco sentirte como casa en una familia vale me habéis levantado la mano a la vez yo quería añadir solo una cosa que se me había olvidado y es que yo creo que nosotras por ejemplo siendo docentes podemos y de hecho somos referentes muchas veces yo a veces me veo en el aula y pienso pues la verdad es que me habría encantado tener una profesora bollera cuando estaba en el instituto y habría dicho mira esta qué referente estas sí que son los referentes que nos faltan entonces yo a veces por ejemplo en la universidad la verdad es que digo que no es un espacio nada fácil ni mucho menos pero me siento un poco luciérnaga no llegaría a referente porque esta palabra como que me chirría un poco pero luciérnaga en el sentido de que la gente que investigamos que estamos eso fuera de los armarios o como queramos llamarlo que decimos esta boca es mía y con todo lo que nos han penalizado por ello todo lo que nos ha costado y lo que nos sigue costando creo que tiene una cosa muy bonita que es que luego te buscan a mí me buscan mucho para hacer las prácticas para hacer el TFG para investigar para que si doy una charla que si voy a no sé dónde y digo pues mira aquí estoy no sé si me llaman referente pero de hecho aquí estás modo luciérnaga total de hecho aquí estoy o sea como que me veo eso literalmente que voy y se me puede ver y yo por ejemplo esto lo echo mucho de menos cuando era más jovencilla en los años del instituto incluso los años de la carrera y mucho tiempo después entonces creo que hay veces que nos agarramos un poco a un clavo ardiendo diciendo oye esta persona mira que está ahí pues quizás yo puedo hacer lo que hace ella quizás me puede echar una mano yo creo que estos son los referentes interesantes Ian no que a mí también me hubiera gustado tener una profe de bollo en el instituto de hecho yo creo que tenía pero nunca lo dijeron es que más de una habremos tenido una profesora bollo y nunca nos hemos enterado o lo sospechábamos pero claro no podías decir nada tú tampoco no quería hablar claro es que yo cada vez que escucho referente me voy a lo cinematográfico o sea me encanta todo lo que habéis dicho creo que que también me quedo como con la gana de preguntar a Almería con orgullo vale como es la realidad en Almería a lo mejor es una pregunta luego después en la cerveza no te quedes con la gana pero resérvatela para después del descansito en privado que es el turno de preguntas claro claro para qué sirve un referente en mi caso cuando la te estabas preguntando yo para mí es un espejo en realidad en el que te mira en el que te puedes mirar y ver que efectivamente existe y esto lo digo así porque yo a lo largo de mi tránsito como persona transmasculina claro yo reviso mi historia y cada vez he sido 10 años bollera antes desde peque con un una feminidad que nunca encajaba entonces si miro en lo transmasculino y podemos linkarlo con veneno no hay apenas es una invisibilidad increíble que por un lado vas por la calle y no recibes violencia porque nadie sabe que eres trans masculino pero esa misma invisibilidad que de alguna forma te protege la violencia física es una violencia emocional increíble porque no existe en el imaginario colectivo de nadie y tu cuerpo tampoco si no existe tu cuerpo no es deseable si no eres deseable vale es toda una cadena de violencia que no es física pero que es de otro tipo entonces casi mi visceralidad a la hora de dedicarme a lo que me dedico o a lo mejor por eso mismo me dedico a lo que me dedico no lo sé es crear dentro de ese imaginario esos referentes que yo nunca encontré cuando era peque y eso también me lleva a reflexionar a hostia es que no me acordabais ahora es diferente pero no me acordabais cuando éramos peque es que en cualquier resquicio tomate verde frito hostia te agarra mil veces ¿no? o sea ay si no lo veo me lo imagino pero están ahí yo sé que no han podido pero piensan no lo dicen pero sí están ahí se quieren entonces guau qué importancia es en ese sentido tiene la ficción qué importancia y no es solo un pasatiempo tiene un poder ideológico increíble y es una forma de también incluso de sanación y de curación al menos en mi caso porque al final siempre estoy buscando ver en pantalla aquello que no que sigo sin ver y sé lo importante que es porque he sido peque porque está muy perdido porque no sabes y porque eso luego afecta a cómo te ves en el espejo ya físico en ese cuerpo que nunca he representado fuera del porno digamos en el porno hoy día los chicos trans sí que están mucho más dentro pero claro es una imagen fetichizada no pasa nada pero no es la única que quiero tener ¿no? o sea ser un tío con coño está muy bien pero podríamos desarrollarlo mucho más entonces nada quería como mientras escuchaba los referentes son eso para mí o sea como siempre anhelo eso y poca broma con con el poder de la historia yo cada vez lo veo siempre lo he visto algo como muy serio no para tomármelo muy en serio pero sí algo como muy muy importante y cada vez más cuanto más profundizo y voy a volver a repetir lo que he dicho esta mañana y es que en Veneno no hay ningún personaje trans masculino cero en la vida de Veneno no había pero en la vida del personaje de Valeria ficcionado podía haberlo habido no está y yo he trabajado ahí dentro no he podido colarlo o sea es complicado pero bueno ahí estamos sí o sea al hilo de esto quería poner encima de la mesa esto de que claro si las luciérnagas o los espacios de luciérnaga o referentes o como queramos llamarlos son siempre domésticos personales y no hay un mainstream que no que nos ilumine a todas sino que porque sea más visible porque una de las palabras clave de esta mesa es precisamente visibilidad el camino quizás sea más firme pero desde luego es mucho más lento y hay veces que se nos no tenéis la sensación de que a veces se nos agota el tiempo como sí hay que hay que ir paso a paso y afianzando los pasos en la lucha pero joder que esto ya es para ayer es que siempre se nos ha dejado cada vez que hay planes integrales de diversas áreas y tal es como bueno sí pero lo vuestro sí es muy importante claro que sí pero luego no que hay cosas como más importantes estáis tan hasta el coño como yo de esto es decir necesitamos también no un espacio referente o no un medio o referentes concretos de personas pero sí unos medios que lleguen rápido y masivamente a la mayor parte de la población en la que vernos reflejades es que yo creo que además también influye muchísimas cosas que tienen que ver con tu generación con tu contexto más inmediato tu barrio es que hay un montón de cosas que te condicionan la visión del mundo tu familia tu entorno familiar claro es que no es lo mismo mi familia que una familia del Opus Dei que una familia que lo viviese con absoluta libertad no o sea mi casa era un padre y una madre que habían yo era un niño gay de los años 70 en este país o sea yo viví ocho años de acoso escolar seguidos ocho ocho o sea yo para mí estar aquí hoy es he ganado quiero decir porque yo me podía haber ido a mitad de ese camino porque lo deseaba quiero decir entonces me parece que hay un montón de cosas que nos condicionan y yo en ese contexto es verdad que no tenía el único referente que existía era entre líneas o sea yo imaginaba que ese personaje era gay imaginaba que ese libro que estaba leyendo era una persona homosexual entonces el referente te lo estabas construyendo claro los ibas construyendo tú y a lo mejor era verdad y a lo mejor no o sea yo veía esplendor en la hierba y yo era Natalie Wood me daba igual exactamente todo lo demás Paco Tomás como Natalie Wood entonces me daba lo mismo entonces claro pero te los ibas construyendo tú entonces claro evidentemente si ese entorno nos lo llevamos a la actualidad claro el mío queda viejuno lógicamente porque la actualidad ahora es distinta porque yo puedo acceder a internet y encontrar un montón de cosas que yo cuando era pequeño no las podía encontrar esos referentes televisivos pues claro un programa como Wisteria Lane no existía claro no existía yo no tenía ese podcast que escuchar y pensar que no estaba solo no yo estaba solo entonces y además llegando todos los días al donde estaban los cazadores al centro de tortura claro ahí estaban todos esperando que ya viene el maricón y vamos a darle de hostias porque nos mola ¿no? y además podemos darle de hostias porque esta sociedad se ha articulado de una manera que nos dice que podemos darle de hostias entonces claro todo ese todo ese contexto claro que afecta luego también a tus maneras de entender los referentes ¿no? pero también un poco a raíz de lo que comentabas claro es que la política es la que hace que todo vaya tarde o sea la política siempre va un paso por detrás de la sociedad la sociedad va más rápido que la política entonces ¿por qué siempre claro la ley es que no es que estamos negociando la ley trans ya pero mientras la estás negociando hay una persona en algún pueblo de este país que está a punto de tirarse por una ventana entonces o sea o sea no puedes estar negociando como no es que estamos aquí debatiendo tranquilamente no es que no puede ser tranquilamente es que podemos debatir tranquilamente Madrid Central a lo mejor pero no podemos debatir tranquilamente y tampoco porque nos estamos asfixiando nos estamos asfixiando la que vivimos de Madrid o sea tampoco podemos debatir tranquilamente el cambio climático precisamente hay cosas que no podemos debatir tranquilamente hay otras que sí pero entonces claro no podemos y entonces es esa agenda claro que es para ayer es para ayer y entonces necesitamos que esto vaya muchísimo más rápido y por eso ahí sí creo que es importante el activismo quiero decir yo puedo decir misa desde los micrófonos de Radio Nacional que yo o sea yo no pinto nada yo no soy nadie o sea a mí me da cierto halo el medio de comunicación no yo mañana me quitan y ponen a otra persona y yo desaparezco y la otra persona se convierte en algo porque tiene un micrófono y un altavoz entonces pero yo o sea no soy es el medio el que convierte el discurso entonces da igual que yo diga lo que quiera que Víctor se sube en un escenario y entre canción y canción lo diga que Jan haga un guión todo eso está muy bien pero son ellas las que hacen que el político reaccione da un poco igual lo que nosotros hacemos a ver entendedme llegas hasta donde puedes llegar pero para que los políticos reaccionen para mí me parece que son fundamentales porque es que si no no hay manera de hecho todos los logros que hemos conseguido como población LGTB ¿quién los ha conseguido? no los ha conseguido una cantante ni los ha conseguido un actor ni los ha conseguido un guionista ni los ha conseguido un periodista los han conseguido los activistas entonces es que tenemos que trabajar nosotros para ellos o sea en ese sentido yo tampoco creo que deba ser nosotros estamos aquí el activismo está aquí no o sea es que precisamente nosotros tenemos que estar pendientes de ellos y ellos nos dicen ojo por aquí ojo por aquí y nosotros tenemos que ir por ahí creo yo no lo sé sí me surge la duda no sería quizá bidireccional o sea es decir desde la sociedad civil se pueden tener ciertos referentes además de los personales domésticos activistas cercanos nucleares quizá a veces esos referentes un poco más mainstream o comunes pero quizá también desde quienes creamos y en algunos momentos hayamos podido tener cierto altavoz o plataforma podemos o deberíamos quizá tener como referentes a las a los colectivos asociaciones asambleas etcétera activistas claro pensar que esto es una autopista autopista de una sola dirección es absurdo o sea del mismo modo que hablamos de interseccionalidad es que todo es muy poliédrico o sea no es A B C no que va esto es todo el puto abecedario entonces no o sea es que aquí y el cirílico ya se me lo mete también es que es mucho más más complejo pues como como es tan complejo ibas a hablar pues hazlo sí un par de cosas a vueltas con lo que comentaban por aquí sobre los referentes de nuevo escuchando a Jan es verdad que bueno yo comparto generación contigo yo creo que somos parte de esta generación que crecimos en los 70 sin referentes absolutamente pero no solo esto sino que los que había lo poquito que entre leíamos o nos imaginábamos y tal muchos de ellos eran por no decir la gran mayoría muy negativos o sea que no olvidemos aquí la asociación que ha habido históricamente de homosexualidad ¿no? con desviación con enfermedad ¿no? con muerte o sea las pelis de bolleras de maricas y tal como acababan que se suicidaban que se lanzaban por la ventana que son unos dramones de mucho cuidado entonces claro esto no es ninguna tontería o sea ha habido generaciones enteras que han crecido sin referentes o con unos referentes que era eso homosexualidad igual a muerte entonces claro es que venimos de aquí venimos de aquí si te están diciendo cuidado porque si tiras por ahí ojito exacto porque si tiras por ahí este es el mensaje este es el mensaje cuando por ejemplo Patricia Highsmith escribió esta novela Carol que se tradució hace unos años al castellano ella lo que contaba es que le empezaron a llegar cientos y cientos y cientos de cartas ¿no? de gente que le decía oye gracias porque fue la primera novela en la que las lesbianas no se morían al final no se suicidaban ni las mataban ni pasaba nada lo que pasaba es que al final pues tenían una historia de amor y bueno pues acababa como acababa pero que no sucedía nada más dramático ¿no? y esto fue toda una revolución o sea al abrir ese espacio de posibilidad ¿no? de vida y de libertad de oye que no pasa nada ¿no? entonces yo me acuerdo películas que empezamos a ver que eran un poco como que sucedían otras cosas ¿no? en fin que venimos de aquí que esto no es ninguna tontería en la construcción de nuestras subjetividades en el poder imaginar nuestras vidas como algo felicitar por ejemplo con el tema de las familias esto no es ninguna tontería tampoco como se asoció precisamente homosexualidad a SIDA ¿no? homosexualidad a muerte y en el guión de nuestro colectivo en ningún momento estaba considerado que podíamos tener unas vidas no solo satisfactorias sino unas relaciones que duraran y además una familia pero esto esto estaba totalmente fuera del guión ¿no? entonces en los últimos años que nos hayamos planteado que podemos tener parejas que podemos tener relaciones abiertas poliamorosas que podemos criar que podemos ser madres padres esto es una revolución que tiene unas décadas solo atención con esto que es que no venimos de donde venimos eso de la crisis del SIDA que fueron los 80 está aquí a la vuelta de la esquina ¿no? entonces bueno esto es lo de los referentes que nos faltan todavía creo hoy más referentes positivos también me gusta mucho lo que decía Paco de referentes que o bueno o gente que podamos ver que hace cosas ¿no? vamos a decir así más amplio que también sean imperfectos claro que sí contradictorios que sean humanos ¿no? me acuerdo una compañera profesora que decía un día en una mesa sobre familias decía yo reclamo que las familias de gays y lesbianas ¿no? las familias que estamos criando que también podamos hacer fritos por la noche o sea que para cenar haya fritos ¿no? o sea que es esto de que tenemos que ser el colmo de la perfección esto es lo que nos pasa muchas veces a las mujeres como grupo social esto es lo que se llama el criterio de la excelencia cuando estamos en el ámbito público en donde sea se nos exige que seamos vamos lo más de lo más de lo más de lo más es como oye que también somos humanas y nos equivocamos y quien esté libre de contradicciones que tira la primera piedra ¿no? o sea esto y bueno esto por lo de los referentes y luego la cuestión del activismo que tú comentabas por supuestísimo que la lucha central ¿no? digamos la cosa ahí potente ha sido siempre las redes los grupos activistas el movimiento los movimientos como queramos llamarlo fíjate desde los años 70 en adelante ¿no? pero creo que en los últimos tiempos nos planteamos que también es cierto que hay otras formas de activismo que quizás antes no considerábamos tanto ¿no? porque activista ¿quién era? alguien que pertenecía a un colectivo a un grupo político ¿no? y en los últimos años ya bastantes estoy pensando en el 15M por ejemplo ¿no? fíjate los años del 15M de las mareas de mucho activismo también online ¿no? de muchas maneras o sea tú haces activismo también en la radio tú haces activismo con lo que estás grabando tú haces activismo si dices cosas entre canciones ¿no? yo hago activismo en mis aulas también es lo que decía antes entonces creo que en los últimos tiempos venimos planteándonos cómo hay otras formas de activismo también que no son como más tradicional de pertenecer a eso a un colectivo a un grupo político hay mucha gente que hoy desde su casa a través de las redes va poniendo granitos de arena ¿no? y se considera también activista ¿no? que creo que esto está cambiando a los políticos está llegando a los políticos de nuestro país yo creo que va sumando yo creo que va sumando y que son diferentes también diferentes espacios por ejemplo fíjate todo lo que es internet las redes y tal pero ojo también con sus peligros porque hay veces que entre las activistas nos reímos y decimos oye salid del Facebook y de Twitter y tal y veniros que hay una concentración que estamos tres estáis todas ahí tuiteando pero estamos aquí en la calle tres entonces ojo con esto también sí perdón es que como que frene un poco en seco pero porque yo lo que tenía pensado precisamente era abrir antes del turno de preguntas después del recreo es abrir con las redes aliadas o bueno o espacio en contra o todo o las dos cosas a la vez o ninguna y ya que esto como la segunda parte está más centrada y orientada a la participación de la gente y todo el mundo tiene y o Twitter y o Instagram y o Facebook bueno Facebook esa necrópolis digital que se puedan sentir interpeladas también para ahora sí dispararnos a discreción a la vuelta del receso diez minutitos y seguimos charlando de espacios referentes luciérnagas y redes sociales y activismo gracias y como siempre en las clases pues llega el momento en el que la profa dice no no pero habla vosotros no os engañéis la mayoría de veces que el profe o la profe dice esto en clase es porque ya le duele la garganta o sea no es que quiera que participéis pero en este caso tenemos todas las gargantas estupendamente que queremos que participéis por eso ponía encima de la mesa primero todo lo que hemos estado hablando que no es poco y que además es densito sobre posibles referentes o llamémosle luciérnagas o incluso no personas sino espacios referentes o conceptos referentes visibilidades academias y ahora abrimos el melón también de redes sociales es decir las redes sociales son una herramienta activista y de visibilidad las redes sociales apalancan las redes sociales depende de cómo las utilices te vienen a favor o en contra de la lucha y del movimiento y sobre todo bueno por supuesto bienvenidas y muchas gracias al módulo de producción de Elie Salvaida que están aquí dándolo todo para que esto también salga nos echan un cable no nos echan una central eléctrica a la oficina más de una vez y preguntaros ahora a todo el mundo porque ya nosotros hemos hablado muchísimo qué reflexiones habéis ido sacando qué preguntas qué cuestiones y dudas os han surgido a lo largo de la hora y pico que hemos estado aquí con la casquera morena y también al hilo si queréis pilarlo con lo de las las redes sociales todo esto cómo se traduce en redes sociales cómo lo traducís vosotras también en redes sociales y si el activismo a través de redes sociales es más un escollo o quizá es realmente un revulsivo y ayuda a avanzar manos arriba tenemos un micro por ahí pero yo puedo ella tiene un micro cómo te llamas no me acuerdo Andrea Andrea tiene un micro yo puedo lanzar el mío también quien tenga mejor receptiva manual pues yo le lanzo el mío pero os recomiendo que se lo pidáis a Andrea Hola pues me gustaría hablar algo sobre lo que había dicho de los referentes y me parece muy bien lo del referente que sea el activista que conocemos el vecino todo eso está muy bien pero no hay que menospreciar o subestimar la labor de los personajes famosos o públicos como ha dicho Paco cuando éramos pequeños nosotros yo no teníamos ningún referente no había nadie es decir te lo tenías que inventaros y era como un miedo y luego nosotros también ahora nosotros estamos dentro del colectivo y nos parece muy bien pero cuando sales fuera y que una madre hace 20 años o 30 años le diga el hijo es maricón ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿a qué se va a dedicar? ¿qué va a ser? y en el caso de los transsexuales tú imagínate es que antes era prostitución no había otra cosa entonces yo creo que es muy necesario que los personajes públicos famosos digan no hace falta decirlo porque me da una tontería decir soy él o soy no sé no hace falta decirlo pero que se sepa entonces te da igual es como decir ah bueno pues puedo ser ministro o presentador o escritor y no pasa nada entonces creo que son muy son necesarios son necesarios sobre todo para el chico o la chica que diga me pasa esto que no pasa nada porque está ese señor ahí que es presidente del gobierno que es ministra y no pasa nada y sobre todo para su familia que no diga ay ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con? pues no va a pasar nada va a ser lo que quiera ser entonces está bien que tengamos el referente en el vecino en este pero creo que los personajes públicos son muy muy importantes gracias podéis seguir levantando la mano incluso aunque ya esté hablando alguien igual esto ocurre muchas veces que dices vale como están hablando hola buenas a ver vale a mí esto de los micros vale la puedo acostumbrar a ver el tema de referente a ver yo también primero quiero decir una cosa y es que el ahora no es tan diferente al de antes es decir también ahora tú puedes vivir en este mundo que parece increíble la democracia y todo maravilloso pero también puedes no tener referente por muchísimos motivos por el núcleo familiar en el que naces el instituto en el que estudias el círculo en el que te mueves no te dejan tener referente incluso a veces ocurre una cosa y es que esos referentes te causan incluso un efecto boomerang muy chungo que es que joder que guay esta persona que hace todo esto como lo haga yo la que me van a meter ¿sabes? como lo haga yo y entonces esa frustración incluso a veces puede ser peor todavía porque dices joder que envidia ojalá yo pudiera yo nunca voy a poder y todo eso es muy duro psicológicamente vamos te destroza entonces por eso digo que bueno pues no sé si a ver yo no voy a calificar que es mejor que es peor creo que también el caso individual de cada persona es lo que lo hace esa necesidad o no mejor o peor de eso es lo que llamamos referente yo lo veo al menos así de un espectro más individual que puede ser ahora y puede ser antes también hay que pensar que antes porque a franquismo no había gente de izquierda o gente LGBTI o personas con otras formas de entender las cosas eso también sería mentirnos porque no es así que estuvieran calladas en silencio en sus casas sí claro obvio pero que no existían es mentira y eso lo sé porque lo sé en fin hay muchísima gente y de historias que yo he ido conociendo me he ido hablando y es así entonces yo creo que tanto antes como ahora el problema puede ser más o menos grave pues sí evidentemente no es lo mismo el que tú seas homosexual y te metas en la cárcel o bueno directamente te torturen y otro tipo de cosas a que no te pueda pasar algo así o no de forma tan explícita pero no quiere decir que a día de hoy ya está no haya problema tú exprésate como quieras buf cuidado yo personalmente complicado la verdad eso por un lado y quiero también retomar el tema de las redes sociales y así ya lo lanzo todo y ya me lo digo todo y me tengo que callar así ya podéis acumulando preguntas claro así ya yo ya me callo y no vuelvo a hablar entonces me lo quito porque tenemos ya una en cola eso me encanta el tema de redes sociales creo que no compensa tanto personalmente creo que no compensa tanto precisamente un poco por lo que habías dicho también antes de que mucha gente por redes sociales pues todo sale por ahí y luego en la concentración estamos tres y sobre todo eso en ciudades como esta pero todavía pero creo que no compensa y no digo que que haya que repudiarla eliminarla y tal creo que no para nada quizá haya que cambiar el modelo ¿no? la forma trabajarla desde dentro y ver la mejor forma de que eso compagine bien con lo que sería el activismo porque al final lo que necesitamos es que incidamos en la sociedad de forma directa en quienes nos gobiernan quienes nos lideran que al final por desgracia tienen la posibilidad de elegir qué es bueno y qué es malo eso es así entonces creo que las redes sociales no llegan a eso no llegan a eso porque las redes sociales pueden dar buenos titulares de wow se hizo trending topic esto ¿no? y wow toda la gente ha dicho tal pero luego la realidad social es otra y los políticos no se ven tan amenazados de ahí no es lo mismo a que se encuentren en las puertas de su casa como el ayuntamiento un colectivo mil, dos mil, tres mil personas gritándoles la realidad de forma directa y clara a que la vean por redes sociales donde todo se difumina muchísimo más y es mucho más ambiguo eso es mi opinión gracias bueno pues yo quería hacer una pequeña reflexión espero porque me ha sorprendido mucho lo que Paco ¿verdad? no ¿yo? sí habías dicho antes de que estuviste ocho años sufriendo acoso en el colegio sobre todo porque yo me esperaba que era peor es decir como es cierto que yo no viví los años 70 eso seguro que sería horrible pero yo también he pasado ocho años seguidos de acoso escolar y eso me plantea que igual la cosa tanto no ha cambiado ¿no? también quería hacer una reflexión sobre creo que nos estamos centrando un poco demasiado en nosotros como si tuviéramos cierto poder quiero decir no quiero mandar un mensaje nihilista pero vivimos en un sistema capitalista en una democracia liberal donde lo que manda es el dinero y quienes tienen poder para legislar son los políticos quiero decir solo hay que decir que hemos estado en las calles ocho años pidiendo una ley trans y al final después de ocho años de pasar por distintas fases en el parlamento y en el senado tenemos tres páginas entonces planteo quizás nos estamos centrando mucho en qué papel ejercemos las pequeñas hormiguitas que estamos haciendo cosas que hacemos ¿no? cuando en realidad lo que quizás hay que pedir es más responsabilidad política y ya para terminar con respecto a lo de los referentes yo no he necesitado tantos referentes y eso que mis referentes han sido La Veneno Marc Ambrose y Boys Don't Cry o sea que imaginaos la película ¿no? no la veáis por cierto claro yo creo que he necesitado más una persona que me cuide o sea me doy cuenta de que he tenido que aprender cantidad de cosas yo sola incluso explicarle a mi familia y a mis amigues qué es ser trans y toda una clase de terminologías que no tendría por qué saber o no tendría por qué aprender yo sola gracias claro ya antes de que hable María entonces queda la pregunta en el aire ¿es eso un referente realmente ese es el concepto que estábamos tratando de un referente esa herramienta sea persona o espacio o producto artístico que te ayuda a aprender ese tipo de cosas sin que tengas que buscártelo y que te cuida bueno cada uno tiene su referente en su vida y los maneja como quiere bueno yo iba a hablar precisamente de eso de los referentes porque yo soy más vieja todavía que yo creo que soy la más vieja que hay aquí entonces yo estoy peor que Paco y que la compañía también que decía que habían tenido muchos problemas bueno pues yo cuando yo nací mujer con tres años qué referente tenía yo con tres años pero tenía que buscarlos porque yo estaba aquí y tenía que vivir y si yo entraba en la sociedad me maltrataba la sociedad entonces yo tenía que buscar mi referente quien fuera y yo con treinta y pico años descubrí mi referente no es que yo le vaya a copiar a mi referente la forma de vivir ni nada de eso pero salí del armario porque ya dije es cierto hay una mujer en mi cuerpo y hay más mujeres en el mundo con otro con un cuerpo diferente yo ese referente no lo tenía entonces yo la mujer que había aquí dentro seguía aquí dentro porque no tenía ningún referente y yo decía esto será esto será normal esto es era raro era muy extraño entonces mi referente fue una persona que encontré que ahora mismo todavía iba esa persona pero yo no la he copiado en absoluto simplemente que he dicho efectivamente existen otras personas como yo que son mujeres con cuerpo de hombre por eso yo digo que los referentes son buenos porque te hacen salir del armario igual que yo que soy una mujer transsexual pues le puede pasar a un chico gay o a una chica lesbiana le puede venir muy bien cualquier referente eso es lo que yo pienso particularmente y luego lo otro que decía de las redes sociales a mí me parece que es lo que te lo acabo de contar ahí abajo las redes sociales a mí me parecen súper importantísimas es más cuando han venido las redes sociales aquí cuando han aparecido las redes sociales es por algo no sé cuál es la razón pero están aquí todo el mundo las utiliza todo el mundo resulta que lee lee no leemos libros pero leemos en el twitter en el facebook en el otro todo el mundo nos comunicamos más bien o más mal con otras personas con las redes sociales o sea que yo creo que demonizar a una cosa que ha aparecido en el siglo XX o siglo XXI una herramienta para ayudarnos que no se va a ir esta herramienta yo creo que es hay que mirarla con otra cara más positiva que luego cada uno tenemos que aprender a saber manejar esas redes para eso están para eso estás tú y darle personalidad a la red social o sea saberlas manejar eso es lo que pienso yo sobre las dos cosas a ver os cuento es que esta canal sur que lleva un rato intentando llamarnos estoy un poco no tengo escote para ponerme esto en las tetas espérate mira ya sé lo que voy a hacer ahora se tiene que borrar todo lo que había escrito ahora hola mira perdona no te lo he podido coger estamos justo en mitad de la actividad te lo digo porque si nos llamas en este momento pues te escucha todo el mundo no sé ahí dejo el teléfono en la mesa a nosotros nos parece estupendo porque me tienen un poco hasta el higo ya me han llamado tres veces y yo es que la actividad es esta tarde te voy a llamar ahora pues llama ahora hija puta pobrecita luego igual es súper maja no la conozco esto son mis ganas de despotricar tenéis más preguntas estoy haciendo lo estoy diciendo como preguntando pero estoy en realidad estoy como obligando tenéis más preguntas digo porque hablábamos ha salido ya dos o tres veces el tema de las redes sociales en las tres intervenciones dos hay como ganas de hablar de esto y lo hablábamos también entre dos o tres personas en camarilla abajo hay como una dicotomía con las redes sociales gracias también antes del receso lo decía el activista de salón el activista de twitter en realidad quizá depende de cómo lo leamos sí que está haciendo activismo de alguna forma y antes decíamos no es que no se lee no nos formamos no estamos leyendo hay tiempo para todo hay tiempo y oportunidad cada cosa tiene su tiempo las redes tienen un tiempo las huelgas tienen la manifestación de su tiempo y hay que saber manejar eso tenemos que aprender a eso pero que las redes sociales sean nada en la vida es que no es que ha aparecido ahora en el siglo XX ni en el siglo XXI sí es una herramienta claro es una herramienta es como hablábamos antes no leemos ya no leemos estamos todo el día con twitter y con instagram y con facebook y no leemos si todos los tweets que lees a lo largo de un día te los pones en un word y los imprimes te has leído guerra y paz maricón o sea vamos a ver como que no leemos gracias claro pon todo lo que lees en redes sociales en un word imprimelo guerra y paz hola bueno que estoy flipando que me encanta estar aquí que muchas gracias participantes los de la mesa los de que estáis aquí alrededor vaya día bonito con las redes sociales es verdad como yo estoy contigo María también que nos sirve y lo que dices tú Rubén que leemos un montón nos podemos formar informar pero nos a mi modo de ver nos faltan espacios de debate de análisis porque una persona sola es muy difícil nosotros necesitamos el grupo entonces cuando estábamos en las reuniones y de la de mi colectivo por ejemplo y entonces llevaba un texto y lo leíamos entre todas y discutíamos esto sí esto no lo que sea ese debate esa manera de aprender colectivamente no lo podemos trasladar o no lo hemos sabido trasladar a las redes sociales en las redes sociales además de muchos malos entendidos porque nos faltan un montón de expresiones de formas de comunicar también nos pasa que tendemos a hacer el espectáculo como la frase brillante o quedar por encima un poco hacemos el sálvame también nos pasa cuando nos juntamos a veces en algunas reuniones yo he visto asambleas que son más sálvame que twitter sí es decir ese espectáculo porque es lo que nos llega y ese es el aprendizaje que tenemos el mujer es hombre y viceversa el secrector y ahora y todas las peleas entonces eso lo llevamos también a las redes y claro no es muy constructivo porque al final acabamos heridas ofendidas de muy malas maneras con lo cual y tampoco el aprendizaje y esa lectura no puedes charlar con alguien y comentarla pues tampoco la interiorizamos mucho por lo menos a mí me pasa por eso para mí las redes en ningún caso pueden suponer un sustituto a la presencialidad a los cuerpos a la corporalidad creo que después de la pandemia la corporalidad se ve como algo necesario el ver aunque sea con la mascarilla que ya es un poco mierda pero bueno pero el ver el tocarnos el expresar porque transmitimos con todo nuestro cuerpo con los olores con sensaciones somos química también y dejarnos llevar ahí por las redes pensando que ese activismo está muy chulo que no digo que no haya que hacerlo bueno de hecho hay que hacerlo porque si no es que pinchamos en todo pero no me gusta mucho ya está gracias ese se lo quedaría a Andrea este me lo quedo yo si no como quizá optimizar el uso de redes sociales en el activismo y además claro las redes sociales también son una herramienta personal y no se puede tener un bueno se puede pero no sé hasta qué punto es pertinente tener un perfil activista contra versus no con sino un perfil personal eso es como todo es como todo lo que tenemos en la vida es como todo o sea yo sé que me tengo que me lavo las manos y me quito el COVID de las manos bueno es lo que me han dicho los científicos entonces yo me fío de ello y me lavo las manos pero no me puedo lavar 32 veces las manos porque me sale una enfermedad entonces yo lo que digo con las redes sociales igual que con todo que tenemos que aprender es una herramienta muy buena super positiva pero tenemos que saber manejarla o sea yo estoy ahora mismo aquí sentada bueno porque mi teléfono se está empleando ahora mismo como cámara pero yo el teléfono salgo vengo aquí y del bolso no sale o sea porque he aprendido para qué sirve las redes sociales yo la manejo cuando estoy sola cuando tengo que intervenir con otra persona y cosas eso es lo que no hemos aprendido que también pienso yo que es normal es normal porque siempre que nos regalan un juguete empiezas a jugar y juegas y juegas y juegas hasta que lo vas dejando y dejando ahí están los niños los niños chicos cuando tienen muchos juguetes pues van dejándolo y dejándolo y cuando llevan un mes ya se han olvidado de dos o tres juguetes o sea que con las redes sociales lo que pasa es que no hemos aprendido nos han dado una herramienta muy potente que es buenísima porque tiene muchísima información yo sé que tengo todos los filósofos y filósofas en las redes sociales todos los días los lo aprendo yo también busco eso o sea hay que saber quién eres tú qué es lo que quieres y a dónde vas o sea las redes sociales es una herramienta súper potente y súper buenísima vamos yo ponte ahí es que aprendes muchísimas cosas aprendes y comunicas ojo porque tus referentes y tus sean famosos o no o tus o tus luciérnagas o tus personas de referencia o tus faros también tienen redes sociales y también se comunican por redes sociales y es otra manera de comunicarte y hemos quizás sí que hemos aprendido nos hemos dado cuenta en los últimos años de que estás mucho más cerca de ellas gracias a las redes sociales hay más posibilidades de que te hagas visible delante de de quien te tienes que hacer visible porque es la nueva forma de comunicación esa es la la cara luminosa de la fuerza y luego está el reverso tenebroso que es que lo que comunican esas personas en redes sociales puede no ser esas personas puede ser la cara que quieren ofrecer esas personas pero es que eso pasa en la presencialidad también lo que yo estoy enseñando ahora es lo que a mí me sale del higo Rodrigo enseñar ahora este es Rubén Frías mira no lo sé ni yo maricón como vas a verlo tú lo que tú lees y lo que yo escribo y hay tres libros en medio Ian esto que acabas de decir yo lo pondría un poco en duda porque no estoy muy seguro de que realmente acerque llevamos desde el siglo XX asistiendo a esa especie de reproductividad técnica o mecánica de Benjaminiana o sea de Walter Benjamin y que ya ya te estaba diciendo durante la segunda guerra mundial esa reproductividad de masas que ahora se ha traducido en estas redes en el caso concreto de la obra de arte pero podemos ponerlo en las personas ahora mismo también se parece que esta esa ilusión de cercanía por muy lejos que esté que yo creo que eso se está reproduciendo se está proyectando habría que investigarlo muchísimo mejor y esto meterse ya en un en un verengenal pero bueno apuntarlo por ahí porque cuidado también yo claro solo quería decir que yo no tengo redes sociales ya lo sé no tengo o sea estoy intentando estoy intentando vamos darle publicidad a todo esto y ahí han agarrido no hay manera de etiquetarlo en ningún sitio no solo tengo whatsapp ya me parece mucha responsabilidad tener whatsapp de verdad lo digo 56 whatsapp tengo por eso imagínate si fue un acto super consciente no tuve ningún encontronazo porque siempre tenía un perfil super bajo en redes o sea que no hubo nada que dijera dios mío no me voy no simplemente hubo quizá incluso un probar que pasa si te quitan las redes sociales porque hoy día como más por ejemplo director de cine guionista como no vas a tener redes sociales cuando iba cuando iba a trabajar en veneno me decía la gente hazte instagram pero hazte instagram ya no me la aprovecha y no no me voy a hacer instagram no quiero y lo que he descubierto quitándome las redes sociales es que te siguen llamando para trabajar y sigues teniendo amigos y amigues o sea como sigue existiendo y de una forma mucho más consciente pero es que me hace mucha gracia por ejemplo con los festivales ahora que estamos en el circuito te escribe la persona amable de relaciones públicas y medios pásame tus redes sociales dan por hecho que tienes entonces como yo felizmente con una sonrisa les escribo un mail diciendo no tengo redes sociales ah que bien y todo el mundo te dice que bien pero te miran como como lo haces y tú haciéndolo tío o sea haciéndolo yo lo puedo entender que hay esa también esa especie de adicción pero eso eso es lo mismo mira me estás poniendo un ejemplo que yo creo que no es muy válido o sea primero gracias no yo yo no no tú yo te estoy diciendo que yo creo que no es muy válido porque es como todo lo que hay en la vida en la vida no solamente hay redes sociales hay un montón de cosas entre ellas por ejemplo te voy a poner otro ejemplo de otra cosa que es muy potente las drogas eso utilizo están ahí las drogas tengo drogas están ahí las drogas están perdón un inciso para mi psicóloga es lo mismo bueno vale twitter que la cocaína vale bueno es que la zona descarga para ella twitter y la cocaína es lo mismo pero para ponerle el ejemplo existen las redes sociales y existen las drogas no unas cosas materiales que las puedes consumir de diferentes formas y el cuerpo te lo maneja de la forma que quieras pero hay gente que las utiliza si y hay gente que no las utiliza y hay gente que las utiliza bien y hay gente que las utiliza mal o sea bien y mal bien y mal pues por ejemplo que está todo el día con un polvo en la mano o con una inyección pues está aquí y hay gente que se fuma tres petalgos y está de puta madre todo el día trabajando y todo bien pero a mi lo que me molesta un poco es como esta simplemente tienes que aprender pero si es que yo sé pero a mi no me interesa pero porque tienes tanto miedo con las redes sociales porque piensas que tengo miedo al no tener redes sociales sería la pregunta porque no las quieres he tenido y no me interesa no quiero invertir tiempo de mi día en esto prefiero invertir tiempo en mi vida colectiva en la casa donde vivo en la residencia artística en escribir y en cuidar a mi gato y a mi gente o sea pero porque el problema o sea yo no estoy diciendo muerte a las redes sociales mis proyectos tienen redes sociales no estoy diciendo eso simplemente estaba poniendo mi ejemplo sobre la mesa pero me es muy curioso que genere este conflicto porque porque asume que yo si me estás diciendo que tengo miedo no nos conocemos de tanto y no considero que tenga miedo a la a la red social simplemente no me interesa o no me veo ahí bueno esto es psicoanalizar y es es complicado o sea no hablemos claro o sea no has visto he sacado no tengo redes te da miedo ¿por qué? si me he criado con las redes hombre porque es una forma que tenemos para comunicar en el siglo de siglo vale y soy totalmente libre de no querer comunicarme a través de ahí y no con nadie madre mía así todo el rato comunicándome pero y todo y todo lo demás ¿qué es? y será poco si escribo guiones hago películas si tú si crees que eso no es una forma de comunicar entonces ¿qué es? si el problema es que nos da rabia que no te podemos seguir si esa es la no pero aparte de toda la broma considero que esta conversación es bastante interesante porque ponen en la mesa esa parece que indispensabilidad de las redes cuando pero si es que yo no estoy demonizando no sé si ha dado esa impresión lo siento porque no era eso simplemente estoy diciendo he puesto mi ejemplo ya está que también existe y hay pocas personas pero hay también personas que no que no tienen o sea también quería perdón ya termino estoy harto hasta el coño y estoy parando de hacerlo gracias de volcar mi afectividad en el whatsapp no puedo más he tenido ya varias relaciones o sea no sé no sé vosotras pero cantidad de malentendidos relaciones que se llegan a romper por un mensaje de whatsapp hostia miremos eso porque para las relaciones no sé muy analogo en cuanto a yo no entiendo una berenjena tres gotas de agua y esto que quiere decir pues luego te hago un croquis no claro pero es que tengo que averi o sea una emoji así que significa o sea explícamelo que me ha saltado al ojo claro no significa que estoy de broma yo que sé no lo sé explícamelo de verdad soy muy analógico perdón antes de pasar que hay dos turnos de palabra dos o tres dos dos tres tres wow wow más cuatro en cola sí que coincido con Ian y con María que esta conversación era muy interesante porque pone de relieve como conflictos dentro de la sociedad con respecto a una realidad o sea es una realidad incontestable las redes sociales y su y su implantación en nuestra vida es una realidad o sea eso es así es como es igual a MC al cuadrado bueno esa es tu opinión no perdona o sea es igual a MC al cuadrado yo creo que la cuestión evidentemente no podemos renunciar a las redes sociales en el sentido de que están entre nosotros no forman parte de nuestra sociedad puedes tú no tenerlas pero eso no las elimina del resto de personas que conviven contigo están ahí a nuestro alrededor también hay que entender cómo funcionan esas redes sociales cómo funcionan los algoritmos de qué manera te está llegando un tipo de información y no otra eso también es muy importante la manera en la que las redes sociales ayudan a polarizarnos como sociedad y el éxito de Trump o el éxito de Bolsonaro o el éxito aquí de la extrema derecha es en gran parte gracias a las redes sociales y a la manera en la que internet cuando tú escribes en Google te manda un tipo de información y no otra y yo creo que el problema que tenemos fundamentalmente es lo que hemos apuntado antes nos falta presencialidad nos falta ese activismo que se hacía hace 30 años donde se quedaba en un local y se debatían las cosas ahora creemos que Twitter es un foro de debate y Twitter no es un foro de debate Twitter es un lugar de monólogos monólogos interpuestos uno detrás de otro pero no es un foro de debate y hemos creído que sí y ese es un problema porque no he visto a nadie llegar a un acuerdo en Twitter en una de esas peleas tsunamis que se montan no, no hay ningún acuerdo no hay ningún punto es que no es válido y creemos que sí hay un debate en Twitter no, no, no porque no hay un debate es que es imposible gente chillándose a ver, a ver antes de la pandemia no me voy a colar pero no hace 30 antes de la pandemia estábamos ahí en las asambleas eso claro es que lo iba a decir digo cierto el éxito de Bolsonaro o la extrema derecha en varios países es gracias a las redes sociales la del 15M también o sea no tomamos las plazas sino es por Twitter ahora siendo un poco de presión de aparecer ahora bueno yo simplemente quería lanzar un poco una reflexión relacionando por ejemplo que la parte positiva que a mí han tenido las redes sociales yo soy millenial o sea en plan pero a mí las redes sociales me han llegado casi el uso real a las veintenas y a mí me ayudó para descubrir realmente ponerle nombre a quien era yo y a lo que me pasaba porque yo gracias a las redes sociales a un vídeo de YouTube de la Psychowoman que yo la seguía porque yo soy psicóloga y demás descubrí que lo que me pasaba era la bisexualidad y por fin le puse nombre todas las dudas que yo llevaba teniendo desde niña porque a mi alrededor no había referente o sea había referente gay, lesbiana, trans pero no había bisexualidad entonces era como soy rara, extraña no encajo en el prototipo de lo que debería ser una chica que le puedan gustar las chicas o una chica a la que le puedan gustar los chicos y nunca me veía reconocida y gracias a eso conocí eso a Lisa Cole su libro para mí ha sido una revelación que también escuché la entrevista que tuvo en Wisteria Lane que me encantó y luego también decir que para mí mis principales referentas siempre han sido mis amigas que son mi espacio seguro porque es verdad que a mí a veces en el activismo no me terminaba de encontrar segura porque hay una bifobia en ciertos sectores no digo todo pero me ha pasado mucho sobre todo en ciertas generaciones a lo mejor las más jóvenes no pero las más mayores sí y entonces yo quería reivindicar un poco eso como las referentas cercanas de tu día a día que te van compartiendo sus experiencias y os vais viviendo y os vais pasando información redes sociales de gente que pueda ser útil y demás y bueno un poco simplemente eso y bueno también que el cine y las sedes también han ayudado mucho porque bueno para mí mi primera referente bisexual fue Willow en Buffy que luego te la vendían como lesbiana pero realmente ahí hay una bisexualidad y era una referente un poco en su momento que no pero parece que ahora está habiendo como otras visibilidades que bueno que agradezco gracias a la ficción hola bueno yo quería reivindicar un poquillo hemos estado hablando mucho de las redes sociales y yo creo que hay que reivindicar también el valor pedagógico yo soy psicóloga y yo trabajo con la mejor etapa evolutiva del mundo que es la adolescencia es una fantasía ser adolescente bueno usted es una heroína entonces ¿qué pasa? yo entro a los institutos con los chavales y las chavalas y bueno hay mucho por hacer entonces yo tampoco tenía redes sociales perfiles privados pero ahora me he hecho perfiles pedagógicos como lo digo yo que es para empaparme de todos los discursos la hegemonía que se reproduce la violencia explícita que se ve en las redes y transformar esa mierda para mi trabajo y decir vale esto va a estar aquí ellos y ellas van a ver esto y lo van a consumir constantemente pues yo voy a coger y me lo voy a transformar entonces es verdad que me gusta mucho la idea que habéis lanzado de no demonizar las redes porque incluso yo misma he tenido ese discurso de esto es malo esto hay que abolirlo esto es lo peor del mundo pero al final he entendido que ellos y ellas van a estar ahí entonces actúa un poco como caballo de Troya meternos y decís vale venga enséñame maestro mira esto con el TikTok digo venga pues enséñame que tiene este aquí que tal e ir un poco utilizándolas también para darle la vuelta ese valor pedagógico ¿no? en modo pesadilla teníamos más palabras aquí o pasamos a vale gracias 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 bueno pues como decía una compañera por aquí la verdad es que está genial salir un poco de las pantallas yo estoy hasta aquí de pantallas de dar clase a través de la pantalla y de estar en muchas mesas redondas y muchos eventos a través de la pantalla estoy súper contenta de estar aquí porque estoy justo ahora pensando lo diferente que es estar aquí ¿no? y poder tocar a la gente no sé veros porque es que lo de zoom que la gente no se conecta o sea no pone la imagen y tal es muchas veces desolador porque no sabes al final a quién estás hablando ¿no? realmente es tremendo ¿no? entonces bueno sobre las redes sociales es verdad que bueno mi perspectiva como activista es muy distinta quizás a no sé si pienso en términos personales que a veces digo jola que cantidad de tiempo que se me va en el rollo de las redes eso es verdad ¿no? el otro día un amigo me decía me he puesto ya un límite en Facebook que me salta porque estoy todo el rato claro estoy muy enganchado y tal y me estaba grabando un amigo argentino Marica que me decía hace poco que tienen un programa de radio en Buenos Aires y otras muchas cosas y decía es que en realidad no sé hasta qué punto podemos dejar de utilizar las redes es que no nos podemos permitir porque no tenemos recursos para difundir el programa de radio el fanzine que tienen las actividades que hacen ¿no? si no tenemos las redes ¿no? entonces yo estaba pensando por ejemplo en los últimos años fíjate nosotras que somos compañeras del 15M cómo utilizamos las redes para un montón de cosas para concentrarnos en las plazas para decir dónde estaba la asamblea siguiente o sea las redes han sido realmente muy útiles en ese sentido ¿no? para decir perdona allá a un nivel técnico bajando la tierra en el momento ¿por dónde va la policía? exacto exacto que es que nos utilizamos Twitter había una cuenta que era tocotocoto helicóptero maravillosa que te decía van por no sé dónde tirad por tal calle y tal o sea muy fuerte y bueno las hemos utilizado por ejemplo para difundir cosas o sea yo el otro día hablaba con una colega también que solamente tiene WhatsApp y me decía yo reconozco que estoy como muy fuera de todo me decía ella ¿no? ella también es activista está en una cooperativa feminista o sea está como muy metida en muchos araos pero decía reconozco que no me llegan muchas cosas porque no estoy en las redes ¿no? entonces claro por ejemplo para difundir concentraciones man y tal es que yo no sé cómo lo haríamos en las redes porque no las compartimos por correo electrónico ¿no? a lo mejor por WhatsApp en grupos de WhatsApp pero las estamos poniendo en eventos de Facebook en Twitter tal ¿no? entonces bueno luego por otra parte el otro día precisamente en una mesa redonda por la online ¿no? a través de la pantalla el moderador decía bueno y la gente que está en la mesa redonda es muy asequible porque está en las redes ¿no? la podéis buscar ¿no? podéis buscar la Gracia, Kerman lo que estábamos allí en las redes y él mismo dijo quizás estáis demasiado accesibles ¿no? como que estábamos ahí muy poniendo el cuerpo que es lo que dice la gente en América Latina ¿no? esto de poner el cuerpo que es que te pones ahí y está tu foto y está lo que vas compartiendo y tal que creo que esto a veces tampoco lo estamos considerando mucho ¿no? y esto lo digo a vueltas también con que el otro día sufrí un ataque TERF importante porque se me ocurrió denunciar un congreso feminista que hay ahora en marcha que va a ser en noviembre que bueno de unas compañeras bueno compañeras entre comillas de feministas por la coeducación que tienen un programa super TERF ¿no? entonces ya realmente ese día me indignó tanto todo que dije lo voy a denunciar por Twitter Facebook y tal entonces al principio estaba la cosa calmada y tal y luego me llegó el aluvión TERF y tal y digo esto porque no es la primera vez que me pasa pero realmente tuve que hacer un verdadero esfuerzo por no bajar al fango total o sea por decir no, no, no no entres no entres no entres deja aquí el móvil olvídate no entres no entres solamente entré en un segundo porque era una profesora mía compañera que entró y me puso un tuit super insultante y dije y le cascaste un artículo compañera pues a ti sí que te voy a contestar con este artículo para que te lo leas ¿no? entonces bueno esto es para decir que tienes los más y sus medios de hecho perdona recuerdo el tuit que era te iba a contestar pero creo que ella lo hace mejor sí le casqué exacto y le casqué un artículo de Sara Amed que estaba fenomenal entonces bueno no sé que tienen sus más y sus menos que tenemos que valorar pero que creo que no sé hasta qué punto podemos prescindir de ellas desde luego desde los activismos yo lo veo muy complicado y bueno luego una nota sobre los referentes que claro decía alguien por ahí al principio necesitamos los referentes públicos de nuevo volvíamos a esta idea y yo estoy de acuerdo al final los referentes que son son esa gente que nos abre posibilidades que nos podemos como un poco agarrar cuando somos pequeñas o cuando estamos en la adolescencia que es tan complicada o después yo por ejemplo fui una niña que creció jugando al fútbol y ojalá yo hubiera visto a las futbolistas y a los equipos de fútbol hoy en día vamos yo me habrían abierto un mundo de posibilidades que es que no considerábamos pensamos que éramos las raras del cole entonces la pregunta creo que interesante es por qué necesitamos al final los referentes que creo que la estamos esquivando un poco somos como personas trans como personas bolleras maricas bisexuales por qué seguimos necesitando los referentes pues porque estamos en una sociedad que realmente es que en cuanto a que nos descuidamos o nos silencia o nos invisibiliza o nos faltan todavía eso muchos referentes positivos como decíamos antes eso que estás diciendo en tu familia a ti alguien te ha explicado que es una mujer lesbiana que es nadie mi familia no me ha explicado nadie nada te han enseñado nada sexo nada yo fui una adolescente por eso le dedicamos referentes claro por eso yo fui una adolescente que iba a las bibliotecas buscando a ver que podía leer y tal y agarrándome a lo que no había y estaba acordándome también el otro día Isabel Frank que es esta escritora lesbiana que vino a Madrid a presentar su última novela que se llama Dos tazas con esta escritora nosotras las de nuestra generación nos hemos reído y ha sido un referente muy positivo a esta mujer en los años 90 Mili Hernández de Bercana de la editorial Legales le dijo por favor escribid escribid novelas de bolleras porque es que no hay en los años 90 o sea estábamos así y ella el otro día en la presentación comentaba que en una clase había dicho bueno chicas entonces desafo a Martín Ana Bratilova decidme referentes y las chicas del máster dijeron pero Martín Ana Bratilova ¿quién es? el cachondeo es o a donde quiero llegar es que claro los referentes también han ido cambiando mucho por supuesto que no son los mismos yo esto de Psycho Woman he oído hablar pero por ejemplo tampoco he visto los vídeos los referentes no son los mismos y las que estamos por ejemplo en la docencia que lo comentábamos antes tenemos a un alumnado que cada vez es más más joven que viene con más referentes y bienvenidos sean y que bien que alegría y que también tiene internet y que honesto quería comentar una cosa que decías tú antes de no ha cambiado tanto la cosa yo creo que sí que ha cambiado en ese sentido hoy en día tenemos internet tenemos las redes y yo veo a mis estudiantes de 18, 19 y 20 que no son nuestros 18, 19 y 20 no digo que esto sea la panacea ni lo ideal pero la gente tiene no sé las series novelas películas imágenes donde agarrarse que queda muchísimo desde luego desde luego y los institutos siguen siendo espacios y los centros educativos en general muy complicados muy hostiles hay acosos hay violencias pero bueno que hay donde agarrarse mínimamente pues nada que yo quería decir solamente que agradecemos un montón de nuevo la participación como ha sido la tarde que ha sido chulísima que como me toca a mí un poco también que vengo desde Cultura pues es decir que desde la universidad que muchísimas gracias a la oficina a todos los participantes que teníamos así como su título más feo diversidad de efectivos sexuales que hablábamos de referentes que esos referentes son importantes para el colectivo y para todas las personas porque nos van a hacer a todos y a toda y a todas mejores personas fundamental es que ahora me siento fatal cuando yo quería que hablases no hablaba nadie los momentos de todo eso lo quiero decir quiero defendir un poquito a los medios de comunicación o sea de verdad que los pobres a veces pues tienen que llamar cuando pueden llamar estar en directo y se lo ha preparado muy bien y lo estaba intentando hacer en directo la mujer pues como podía es verdad que si no nos hubiese llamado ¿qué hubiésemos pensado? ya está claro claro entonces pues mejor que nos llame y mejor que colemos lo que hayamos podido colar incluso en esta situación que era tan absurda y tan y tan y tan rara ¿no? pero bueno hombre pero no me digáis que no es como de las mejores maneras de terminar y que también y que también entendáis que los medios de comunicación también les falta formación y les falta muchísima formación en temática LGTB o sea a mí me pasa estoy en Radio Nacional de España y continuamente me llaman compañeros de televisión de oye Paco mira ¿nos puedes echar un vistazo a esto? es que no sé lo de transexual y transgénero entonces claro o sea es como pues que tienes que estar constantemente es verdad que los colectivos han creado incluso guías de buenas prácticas pero es que no se pueden leer ¿por qué no se pueden leer? porque la precariedad también está en los medios de comunicación y esa misma persona que posiblemente esté cobrando 800 euros está a la vez haciendo 40 ruedas de prensa entonces no le da tiempo a leerse la guía entonces llega tiene que escribir rápidamente en la caja no le cabe orgullo LGTBI pero le cabe orgullo gay y entonces va a ir a poner orgullo gay porque el periódico tiene que salir ya rápido entonces también entender que muchas veces dentro de los medios de comunicación hay una realidad que nos es ajena pero que muchas veces condiciona toda esa información que está saliendo entonces esta pobre esta pobre pues esta pobre mujer yo de repente me he puesto por un segundo mientras estaba en el baño me he puesto en su piel y entonces he dicho hostia que marrón también para ella en este momento aquí interrumpir yo que sé venga también porque esto ha venido del audio que le he mandado de si si ja tuya pero tú pues no haberse la cogido si es que la culpa es tuya es verdad la culpa no hablemos de culpas hablemos de responsabilidades que esto no es la parroquia para repartir culpas tenemos que ir cortando teníamos que ir cortando hace como 15 o 20 minutos pero pero no sé cosas no no pero luego lo has explicado muy bien ha sido el momento lo que ha hecho que nos resulte todo esto tan extrañísimo a mí me llama en otro momento o nos llama en el momento en el que estábamos abajo en el receso y el tono es otro probablemente con las mismas preguntas y lo mismo lo que pasa que ha sido muy surrealista de repente encontrarnos aquí y responsabilidad me va a decirle si si hija tu llama en mitad del acto y cogerlo es verdad bueno en fin muchísimas gracias a todas a todos a todes y a todo lo que hay en medio nos queda todavía un acto que es un conciertito aquí abajo en los jardines también conocido como zona de cruising por la oscuridad más que nada y no porque bueno si pasa algo pues pasa no voy a ser yo quien muchísimas gracias por haber asistido quien haya asistido esta mañana a la grabación de Wisteria Lane en la universidad en el aula de radio de la universidad por la secretaría de igualdad y la secretaría de cultura muchísimas gracias a quienes habéis estado aquí esta tarde a lo largo de toda la tarde de verdad ya teníamos bastante cariño en redes y a través de Twitch y Youtube etcétera la oficina y el ciclo digo pero nos hacía falta encontrarnos y respirarnos y vernos ya en un espacio presencial así que con esto gracias nos bajamos al concierto y nos vemos en Digo Fest 2022 por esta ¡Gracias! 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 Gracias.